Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, verse. Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, verse. Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, verse. Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, verse. Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, verse. Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, verse. Tierra, tierra, pero como en la vida negro fue temblar, suena, pointer, suena, verse.